qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal cryptonomy en este vídeo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible quiero hablarles de cómo poderles sacar el máximo provecho a nuestros token de age liquidity de franco canadiense y a la unión oa esta alianza estratégica que se puede hacer dentro de age liquidity y sauz y sauzerswap entonces sin más preámbulos entremos en materia antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese like activar la campana de notificaciones y de esta manera van a estar siempre al día con todo el material que voy posteando bueno entonces entrando ya en materia para los que llegan por primera vez al tema de age liquidity básicamente es un fondo que provee de liquidez dejando como colateral nuestros hbar básicamente es eso podemos solicitar préstamos basados en nuestro nuestra cantidad de hbar que tengamos para poder hacer el proceso y en este corto vídeo de un minuto vamos a poder entender mucho mejor de qué va préstamos sin intereses respaldado por el franco canadiense con un fee del 0.6% de la 0,5% Bueno, sé que todo el video está en inglés pero básicamente quería que vieran la parte gráfica yo les he ido hablando bastante en la lista de en el playlist del canal donde está todo lo de DERA usted puede ubicarse para entender bien qué es Ace Liquity hay una gran cantidad de videos con los que usted se puede documentar si hay algo que le quedó por revisar yo lo invito a que mire estos videos ahí está todo muy bien explicado entonces ya para los que conocen qué es Ace Liquity y que han participado en la ronda en las rondas de compra en la primera ronda, en la segunda ronda y la IDO que recién se terminó el día de ayer 4 de junio que fue lanzada en la plataforma de Headstarter aquí ya podemos ver que esto ya culminó yo lo que quiero hablarles hoy es de cómo podemos poner a trabajar nuestros tokens HLiquity o HLQT dentro de SouserSwap y aquí es donde se pone interesante esto porque la idea es que muy poca gente está empezando a proveer liquidez dentro de SouserSwap y esta es una oportunidad para todos los que queremos hacer uso de nuestra liquidez y ponerla a trabajar entonces les voy a dejar en la descripción del video escúseme en la descripción del video les voy a dejar estos enlaces usted simplemente pega su enlace completo y aquí ya va a tener cómo poder hacer un swap entre HBAR y el token el token o la stablecoin de HLiquity respaldada por el franco suizo que es HCHF entonces ya la vemos tenemos que asociar primero en nuestra hash pack estos tokens recuerden que tenemos que asociarlos primero entonces usted simplemente entra en adicionar token o asociar token y aquí pega el número que que les dejé en la descripción del video usted simplemente lo coloca aquí y ahí asocia el token lo debe hacer tanto para el HCHF como para el HLiquity que es HLQT una vez que los haya asociado ya va a poder trabajar con ellos dentro de SouserSwap entonces aquí es simplemente poder hacer ya vamos a poder hacer primero este intercambio este swap entre HBAR por la stablecoin respaldada por el franco suizo como lo vemos acá miren que con solo colocar el puntero del mouse sobre el icono nos da el ID token que es 0.0.607.0123 y de esta misma manera vamos a hacerlo con el token de HLiquity que es 0.0.607.0128 entonces si usted copia y pega el enlace tal cual como se lo dejo en la descripción del video va a poder hacer el swap entre HBAR y HLiquity y mirenlo acá con solo colocar el puntero del mouse ahí usted ya puede copiar ese ID token se viene a su hashpack y adiciona el token para que lo pueda ya utilizar dentro de SouserSwap sin ningún inconveniente ahora que es lo más importante que también vamos a ver en el video de hoy el tema de la liquidez entonces si vemos ya les dejo también los enlaces clave para que usted pueda ir a la versión 2 recuerden que son las AutoVault que utilizan la tecnología de Ishi dentro de SouserSwap entonces podemos utilizar la versión 2 de esta AutoVault para el pool de HBAR contra HLiquity entonces simplemente lo pegamos acá y de esta manera perdón, ¿qué pasó? no, no lo había copiado bien ahora sí ya estamos en la la Vault 2 versión 2 recuerden que también se puede buscar muy fácilmente simple con colocar si yo entro aquí en Liquity y coloco HLQT en el buscador también lo puedo hacer de esta manera yo lo que quiero es facilitarles HLQT facilitarles el proceso para que sea solo copy-paste y ya usted pueda estar ubicado mírenlo acá ¿sí ven? la versión 2 entonces ya puedo entrar aquí y puedo empezar a utilizar mis tokens HLQT para ofrecerlos como liquidez haciendo liquidez concentrada ya sea en la Vault de Ishi o en la versión 2 o en la versión 2 normal recuerden que yo puedo hacer cuando creo aquí una nueva posición la puedo hacer en automático o la puedo hacer manual como lo puedo hacer con los perfiles de la Pool yo lo puedo hacer enfocado balanceado relax y con el full rango y si no quiero gastar mis tokens HLQT entonces pues lo hago con la Vault de Ishi para no tener que hacer un swap de mis tokens HLQT simplemente ya lo puedo hacer con la mitad con solo utilizar mis tokens HLQT y no tengo que partir la mitad de mis tokens HLQT por HBAR para poder armar la Pool si quiero hacer farming si si tendría que hacerlo vamos a ver si aún si ya está disponible creo que no está disponible para hacer farming HLQT no, no está disponible todavía vamos a aquí como por eso traje los enlaces porque dentro del mismo SouserSwap aún están esta información es tan nueva que todavía no la tienen disponible no la tienen mire aquí si está la versión esta es la versión para hacer farming des en cuenta que dentro de SouserSwap si la pongo por el buscador no la encuentra por eso es mejor mire aquí si está versión 1 de HBAR contra la stablecoin basada en el Franco Suizo aquí está entonces ya podría poner esta Pool como ya se los he explicado en los otros videos en este video pues no les voy a explicar cómo hacer la Pool porque eso ya lo hemos visto simplemente usted elige cuánto HBAR quiere colocar y cuánto stablecoin del Franco Suizo quiere colocar y arma su Pool de acuerdo a lo que usted crea conveniente para que pueda empezar ya a crear las Pool y poner a trabajar esa liquidez entonces repasando vemos que esta primera Pool es HBAR contra HLiquity en la versión 2 de la Bolt dentro de SouserSwap esta es del USD o sea la stablecoin USDC contra la stablecoin creada con el Franco Suizo miren que esta también es muy interesante para que la podamos usar y con el mínimo riesgo porque estamos usando 2 stablecoin vamos a tener un nivel de riesgo muy bajo muy pero muy bajo porque aquí no va a haber Impermanent Loss con esta Pool vamos a poder crear esta nueva posición utilizando la stablecoin apoyada o creada a través del Franco Suizo respaldada mejor con el Franco Suizo y la stablecoin del USDC miren que aquí ya puedo acotar mucho el rango porque no va a haber una variación muy grande entonces puedo hacer una liquidez concentrada bastante interesante de un 0.05 hacia arriba y hacia abajo y proveer liquidez que en este momento nadie está proveyendo esta liquidez y ahí es donde está la oportunidad de ser los pioneros y colocar nuestros tokens a generar recompensas de esta manera entonces es muy importante que usted sepa que esta información es tan nueva que dentro del mismo SouserSwap no la va a encontrar con el AceLiquity por eso yo les dejo los enlaces para que usted simplemente lo copie y lo pegue en su navegador y ahí ya va a poder acceder directo a la a la información y a la pool esta última pool es de AceBar contra la stablecoin del Franco Suizo ¿si? y aquí ya podemos también crear esta esta posición como lo vemos acá ya puedo utilizar lo que tenga de AceBar y Franco Suizo que ya también tengo algo en la wallet para que usted lo pueda ver dentro del portfolio ya tengo ya tengo algo de AceLiquity tengo Franco Suizo la stablecoin del Franco Suizo y algo de AceBar en este momento no voy a crear las pools quería traerles muy rápido la información para que ustedes allá puedan mirar de qué manera arman sus propias pools recuerden que la versión B2 Bolt es la versión de Ishi que es una auto Bolt que se puede armar con sólo una de las criptos o sea yo puedo por ejemplo si tengo sólo tokens HLQT y no los quiero vender pues armo la Bolt sólo con el token HLQT de esta manera pues no tengo que hacer ningún swap por AceBar ni nada de esto que es lo que pues a muchos nos interesa que hemos comprado el token HLQT en la en la IDO y en la etapa temprana en la venta temprana y la idea es acumularlos y ponerlos a trabajar sí pero no salir de ellos ni venderlos todavía hasta esperar el comportamiento del mercado recuerden que estas estadísticas es importante también que las estén viendo para ver el modo de uso que se está dando de cada uno de los tokens pero va a haber una alta demanda porque esto acaba de ser lanzado el día de ayer y el lanzamiento oficial fue hoy junio 5 entonces por eso me apuré a hacer rápido este video para que usted si está dentro de SouserSwap ya tiene su Haspack tiene sus tokens HLQT y quiere sacarle provecho a este momento pueda posicionarse y empezar a ofrecer esta liquidez dentro de SouserSwap aprovechando esta alianza que ya está confirmada ya están dando hace rato entre HLQT y SouserSwap entonces repito importante que usted lo tenga en cuenta primero debe asociar sus tokens dentro de su Haspack si no los asocia pues no los va a poder identificar la plataforma y no va a poder hacer la plataforma de SouserSwap y no va a poder hacer los intercambios ya una vez que tenga asociados los tokens ya va a poder hacer los swaps y ya va a poder armar las Liquidity Pools de acuerdo a como se los dejo acá en los enlaces que les dejo en la descripción del video entonces con esto me despido nos vemos en la siguiente un feliz día para todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!